Y dice así, la señora Josefina ¡Oiguelo al sol! ¡Oiguelo al sol! Sale el sol por la mañana Mira en ventana Mis tiendas de amor Por un amor Que no comprende Me ha dejado tu querer Me ha dejado tu querer Y que algún día Me voy al más allá ¡Oiguelo al sol! 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 Sale el sol por la mañana Mira en tu ventana mis penas de amor Sufrir y llorar por el amor Si no comprendes Pena, tan solo pena Me ha dejado tu querer Pena, tan solo pena Me ha dejado tu querer Y si algún día me voy al más allá En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá viviremos Bueno, bueno, seguimos Seguimos con una comida sabrosa Venga, vamos a hacer Seguimos, seguimos No es rival, son Ruella la comida Te quiero tanto Ay amor, te quiero tanto Ay amor, que vive y viví a tu edad Dejando comprensir Y amarte comprensir Mis horas son para adorarte Son para quererte Tu eternidad Te quiero tanto Ay amor, que vive y viví a tu edad Te quiero tanto Te quiero tanto Ay amor, que vive y viví a tu edad Te quiero tanto Ay, 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 sabor, sabor A bailar, a bailar Como baila, como basta Te quiero tanto, ay amor Te quiero tanto, ay amor Qué lindo vivir la vida así Y tenerte sobre el sí Y amor me compre en el sí Y yo aquí, son para adorarte Son para adorarte En la eternidad Son para adorarte Son para adorarte En la eternidad Te quiero tanto, ay amor Te quiero tanto, ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor